Gracias a toda la gente que nos está reportando su sintonía, muchísimas gracias por sus mensajes a ustedes que están a través de Facebook viendo el programa, que le ha encantado lo que hemos hablado con nuestra querida Miriam Ovalle, la directora del Departamento de Medio Ambiente y Ornato de nuestro Ayuntamiento Municipal. Hay una parte muy importante Miriam y son pues los monumentos, el monumento a los héroes de la restauración, el monumento que nosotros tenemos pues el emblemático cuando llega nuestra gente a la ciudad, todos los espacios que ustedes pues están embelleciendo, todos los lugares que usted ha visitado para poder acondicionarlo. Vamos a hablar acerca un poco de cómo han sido estos trabajos. Así. Ustedes han visto ya cómo hemos puesto nuestro monumento en la sublevación de Sabaneta, ahí lo tenemos sembrado, ustedes saben que tiene coralillos, tiene unos pinitos, miren, que son hermosos cuando esos pinos crezcan, eso es una belleza. Sí. Ahora tal vez la persona no lo valore tanto, pero después eso va a ser un mundo. Ahí yo un día me reía con Nelson Género, con Nelson Género, él me vio pero yo no sabía porque yo me pongo a hacer mi trabajo, yo no estoy pendiente de que la gente me grabe y yo voy a la pletería y dice, oiga doña, yo quería bajarme del vehículo y ayudarle a usted a cepillar ahí, porque yo he ido a lavar eso con cloro. Sí, la he visto con los bomberos. Yo he ido a lavar eso, porque yo lo hago con mucho amor, eso para mí no es algo que está de más que monumento, no. Entonces si uno tiene amor por la patria, por su pueblo, valora a esos héroes de la restauración, uno tiene que tratar eso con amor. Sí. Mire, eso está lleno de clavo, de, yo no sé cómo se llama, como una tachuelita, que yo voy a coger un día con la brigada y un martillo a sacar todo esto para pulir esto porque el arquitecto Ricardo quiere pintar ese monumento y eso hay que darle como más amor, porque si viene una persona a ver eso como de cuidado. Entonces, como el que va a aclamar un zapato ahí donde quiere una cosa, yo dije, no, eso no puede ser. Entonces, también el monumento de Darío Gómez, ahí le sembramos unas matas muy bellas que nos las regaló una señora que vive por aquí después de la planta de gas. Ok. No voy a decir el nombre porque ella tiene como dos nombres, ahora no me acuerdo cuál es el verdadero nombre de ella. Ella me dice, usted no me conoce, no me encuentro por ese nombre, por ella sabe de quién estoy hablando, de la persona. Entonces, ya hemos visto todos esos espacios que tenemos públicos, que tenemos vacíos, que hay que habilitarlo. El parquecito de los palitos, eso estamos sacando la tierra, la hemos sacado como tres camiones ya de tierra ahí, todavía nos quedan más. Entonces, eso lo vamos a habilitar, ya buscamos un parzajista, Don William, el vivero terraflor para evaluar todo eso. Eso ya se va, él está haciendo un presupuesto para habilitar eso, para ponerlo bello, para ponerlo hermoso. Vamos a ver qué le vamos a sembrar ahí. O sea, ya sabemos, pero no lo voy a decir aquí porque mientras no llegue el presupuesto, a ver si podemos. Entonces, fuimos detrás del colegio Francisco Bueno Zapata, que hay como un área verde ahí, no hay mucho, pero sí, ahí vamos a sembrar algo. Este, ya en el monumento del doctor Darío Gómez también, ahí le hace falta algunas matas para embellecer, hay que darle como otro chin de vida. Entonces, ahí ya estuvimos. En el monumento de Francisco Bueno Zapata, ahí también hay que hacer un arreglo ahí. Y sobre todo por la zona de su ubicación, pues realmente necesita, no sé, siempre como que se ha intervenido, siempre que estén al pendiente de él, de ese monumento. Es que ahí se va a hacer como una remodelación por ahí cerca y entonces por eso no hemos sembrado, tenemos que podar. Lo que hace falta en el, ¿cómo que se llama esto? Aquí en el polideportivo también, que queremos darle otro toque, las matas que hacen falta ponerla y otras flores para embellecer ahí también se van a poner. Excelente. Espacio. Y ya tenemos todos los monumentos, ¿verdad? Los tres, lo dijimos. En el área peatonal, donde está el busto de Juan Pablo Duarte y del general Santiago Rodríguez, ahí ya hemos ido sembrando y queremos ponerle algo ahí donde está la bandera para darle como un poquito más de vida. Porque ustedes saben que el parque se va a remodelar. Sí. Entonces el dinero suyo y el dinero mío, tenemos que saber dónde lo vamos a poner. Bueno, hemos recortado la grama ahí en el parque, pero eso lleva una inversión millonaria y nosotros no vamos a invertir el dinero de ustedes ni el mío remodelándole para decirle a la gente, ¡ay, lo estamos poniendo bonito! Cuando se haga, eso tiene que hacerse con el gobierno y se va a hacer hermoso. Se va a hacer bello. Ustedes saben que el arquitecto Ricardo González ya le ha enseñado a muchos de ustedes cómo es que eso va. Pero eso tiene un costo y tiene que ser el gobierno, no puede ser nosotros. Sí. Y se me olvidó decirle algo muy importante, que el agrónomo Félix Marte ha dicho que nuestro alcalde, que se hizo una trocha allá por los Rodolfo Sheffler, que para un desahogo de la calle ahí, que también lo hicimos nosotros, la gente de Ornato. Y por allá, por el campo mío ahí, por la subida de Bambán, ahí también se va a habilitar otra calle, que va a salir aquí a Los Chacos, a donde estaba el supermercado Ledún, para descongestionar un poco. Porque ustedes saben que ahí el tamarindo es muy complicado. Incluso que familia mía han tenido accidentes y vamos a ver cómo eso se puede ir, no te digo solucionando todo, pero por lo menos teniendo la intención y apaciguando un poco esta situación. Por lo menos tratando. Tratando eso. El parque vehicular en nuestro municipio ha crecido de una forma extraordinaria. Sí, sí, sí. Entonces, por eso se forman tantos entaponamientos. Sí, sí. Bueno, qué bueno, yo me alegro que ustedes tengan todo un plan de trabajo. De verdad que se nota que usted tiene bien diseñado cuáles son los propósitos a seguir dentro de estas funciones y que ha venido poniendo en práctica desde que asumió. Sí, antes de terminar esta entrevista, yo quiero saludar a mi muchacho de Ornato. Claro. Yo me río porque me dijeron, ay, Dios mío, Miriam va a acabar con todos estos viejos. ¿Por qué tanto trabajo? Mucho trabajo. Entonces, ahí tengo yo a don Rafael Gutiérrez, que es el capatá de la brigada. Tengo también a don Rafael Peña, que es de la brigada de Yervo. Ahí está Francisco, tengo a Wilson, hay uno que se llama Wilson Jorge, pero tengo a Wilson, otro Wilson. Tengo a don Ramón, que le dicen la chocha. A Guelo, déjame ver cuál es. Ya yo dije, Pedro Juan, cuál es el que me falta, me falta uno de los muchachos, si le dejo uno ya usted sabe. Se ponen celosos. Se ponen celosos. Yo dije, el Bronco. Miguelito, me falta. Ustedes saben, Miguelito, el que vendía los cocos, ustedes lo conocen. Ok, claro. También ahí está conmigo. Y todo ese equipo de trabajo que hasta el día de hoy hemos podido hacer tantas cosas por el trabajo y el esfuerzo de cada uno de ellos. Ahí tengo, ay, mi señor, el señor que se llama Mosquea, que es del Guanal. Ese es como el papá de todos nosotros, que es el que me pone el monumento, que va con el machete, ese es el dinero mío. Entonces, también ese señor, yo le quiero extender mi saludo. Y a la oficina de Chamambo, que trabajamos conjuntamente, la oficina de aseo y limpieza, y la de mía, que es de medio ambiente y ornato, que estamos trabajando conjuntamente. Y también saludar a su secretario, porque nos llevamos tan bien. Y quiero saludar a todo el personal del ayuntamiento. Mi respeto para cada uno de ellos, porque me tratan con tanta distinción. Que yo me siento muy bien con ellos. Es que, mira, usted transmite paz. Y mi alcalde, que él sabe. Y le doy las gracias, porque me ha dejado hacer lo que yo entiendo que se puede hacer para mejorar. Porque en el corto tiempo no vamos a decir que vamos a hacer todo. Pero hemos hecho muchas cosas. Sí, la ciudadanía lo nota. La ciudadanía lo nota. Y le digo, bueno, yo he hecho tantas cosas, porque la gente me ha dicho, doña, en 14 años he pedido tantas cosas, en dos meses usted me las resuelve. Le digo yo, ah, pues entonces quiere decir que en estos cuatro meses ya yo he hecho todo lo que tenía que hacer para la gestión de nuestro alcalde. Se ríe y le dice, sí, doña, es verdad. Sí, no, de verdad que la felicitamos a usted y a todo el equipo que le acompaño. Porque como usted lo expresa, se nota que es un equipo que está bien compactado, que está unido, que van todos en una misma dirección, que saben lo que quieren para nuestro municipio. Y qué bueno de que estén trabajando con todo un organigrama de proyectos de los lugares que deben intervenir. Así que les felicitamos éxito en esta gestión y agradecido de que usted pudiera compartir con los televidentes las tantas cosas buenas que viene realizando desde el Departamento de Medio Ambiente y Ornato del Ayuntamiento Municipal. Antes de terminar, Linalfra, creo que se me olvidó la mí. Y también quiero decirle a los comunitarios del Tamarindo, que Víctor es el presidente, que este jueves a las ocho y media vamos a tener una jornada de recogida de plástico ahí en Bambán. Que esperamos que nos acompañe, vamos a ir al Departamento de Medio Ambiente y Ornato. Y también quiero invitar a los grupos ecológicos que me han dado el apoyo, a don Dionisio que nos ha abierto la puerta de la reserva ecológica, que nos ha dado eso para que nosotros lo asumamos, para que de ahí pueda partir el turismo comunitario. Hemos estado dándole el calor, hemos estado dándole el apoyo. Y más adelante, después que habilitemos eso, vamos a invitarlo para que ustedes compartan con nosotros. Excelente, muchísimas gracias. Próximamente ya vamos a tener una reunión ahí el día 13 con los grupos ecologistas de este mes, domingo 13. Extraordinario, éxito en cada una de esas ideas que tienen. Y las personas que necesiten algo, pues que vayan al ayuntamiento, ¿en qué horario? A su oficina. No, no, no. El horario, bueno, de 8 a 1 y media, estamos en ese horario, ahí estamos a la orden. También quiero decirle, es que tantas cosas, porque es que esto es muy amplio, que la persona debe ir a mi oficina y anotarse. Porque a veces me tiran mucho escombro, mucho ramo, ya yo tengo compromiso con otras personas y no lo podemos atender. Y personas que tiren escombro en la calle, que no vayan a la oficina, primero notificarlos, nosotros no tenemos ese compromiso. A menos que no sea un fenómeno natural, que se caiga una mata, esa cosa, nosotros dejamos todo y vamos. Pero el que quiera cortar y tirar a la calle, nosotros vamos, pero cuando podemos, porque tenemos que cumplir con las personas que tenemos anotadas. Y otra cosa, que la persona que están sacando escombro de su casa y poniéndola en la calle, también deben buscar su camión y mandarlo botar. Porque nosotros recogemos la tierra que hay en la calle, lo que los barredores sacan a la acera, eso es lo que a nosotros nos toca. Y si hay que hacerle un favor a una persona, pero no sacarnos a nosotros todo ahí afuera, que haya que ir tres camiones, a veces los muchachos tienen que botar. Entonces el día ya se me complica y la semana, porque ese tiempo que yo tenía para ayudarte a ti, ayudarlo a él, no lo puedo hacer ya teniéndolo anotado. Es difícil. Es difícil. Entonces la persona que vaya, que lo vamos a atender, y cuando vaya a mi oficina le vamos a decir en qué le podemos ayudar. Y también que ellos colaboren. Si ellos chapean sus solares, también nosotros les ayudamos con el camión, pero deben avisárnoslo, porque si todo el mundo empieza a chapear solares, nunca vamos a terminar. Igual que cuando nosotros, el alcalde, hicimos una jornada de chapear los solares con la Junta de Vecinos y la Federación. Eso fue increíble, aquí nunca se había hecho. La gente dijo, wow, como me llegó la gloria. Vamos a chapear, vamos a sacar escombros. Yo creo que todavía estoy yo sacando escombros de aquel tiempo. Es mucho, y día a día son malas cosas que hay que hacer por el medio ambiente, definitivamente. Pero lo hacemos con amor. No, eso se nota, con entrega. Y también sin presión. Sí. No tenemos presión. Todo con calma. Claro. Decimos, te vamos a atender, pero tienes que esperar tu turno. Excelente. Cualquier información que quieras, de acuerdo a la que nos toca a nosotros, porque a veces nos toca a nosotros y otra cosa le toca a medio ambiente. Entonces, cuando nos toca a lo de nosotros, le decimos, y si tienen que ir a donde nosotros y después a medio ambiente, también lo orientamos. Bien enfocados están ustedes. Sí. Mil gracias. De verdad que sumamente complacida con todo lo que hemos hablado con usted. Y sé que nuestra gente también. Gracias. Quiero darte la gracia por elegirme, por pensar que yo podía aportar algo para la sociedad. Mucho. A través de este tan escuchado programa. Yo sé que va a llegar muy lejos. Te doy las gracias. Estoy a la orden cuando quiera. Y en mi oficina también estoy a la orden para cualquier cosa que usted crea que podemos servirle. Muchísimas gracias a la licenciada Miriam Ovalle, directora del Departamento de Medio Ambiente y Ornato de nuestro Ayuntamiento Municipal. A ustedes no se muevan. A ustedes no se muevan.